DJ Tres Deos está en la casa Somos los simios los que estamos invadiendo Babilonia Somos gorilas de la urbe controlando en la zona Toma, fuma, vuela, la fauna que te rodea Con Garreco, con Chapahual, el huerto de cartel Paz, 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 lo que te encanta, ahora sabes quiénes en esta selva mandan Aerosoles y micrófonos, rock marginal, riesgo freck, pasta freck, orate pack Agujón y 74, picando el mono, en el espacio futurista inmediato Cunga, cunga, cunga Revientan la talorate y sus cuates, a los duncan mi chowa sin rebote Tú sabes quién tiene el don de parar a los trenes Porque sucede que sabiendo esto igual creen que pueden No duran na', no saben na' En el congatorio seguimos trabajando el rap Siempre en la forma más seria desenvolvimos La única manera que en el mundo sobrevivo Construyendo el rap, rap, sobre la verdad De la premisa que ante todo es amor al rap Construyendo el rap, de la red social Saben que los gorilas van rulando el mundo, ¿verdad? Desde el congatorio, desde el congatorio 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 Soy Richie Diego, me dice el Richie King Cocaín representó a Congratín Nosotros no estamos ni ahí con Abril Ya que todo el año andamos fumando Grimm Grimm de la Grimm Que cuando consumes no fallas Si no me crees a mí, pregunta al duca, blago, al paya Para entrar en este juego, te aconsejo, hijo, ensaya O mejor deja que fuma hasta dibuque una raya Con los gorilas dominando el territorio Lo tuyo está bueno, pero no para el antojo el gorio Si quieres sonar y que lo tuyo sea notorio No pierdas más tiempo, brother, grabar el congatorio Desde el congatorio Desde el congatorio Desde el congatorio Ahora sí que tengo mi pie en el fondo del acelerador Si este juego fuera una máquina, yo vendría siendo el motor Somos más feroces y más feroces que un velo sin raptor Y aquí compramos el par al precio de un destapador Quieren acción, vengan pa' acá Formamos el party con la congación Llegamos y las cabras aquí danse, exitan y se penan Usted me mira mal, pero para empezar Todo lo que hago es conseguir el pan Soy como una bomba en Vietnam Ya me veo como un fucking huracán Tengo mucha fuerza como el Big Bang Jefe de esta mierda como Big Bang Los que tienen feca en donde están Tenemos armamento como en Pakistán Saben que no pueden con el mejor Vamos a rociarlos con aerosol Estamos controlando el sector Red y magneando alrededor Matándose a raperos de cartón Fumando el jefe de esta canción Desde el congatorio 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 Gracias.